Sabíamos que no pudiéramos pasar la oportunidad de lograr 4 puntos y de ahí estamos arrepintiendo en la cama después, ¿no? Claro, bueno, se falló mucho también, o los palos dijeron que andó en algún momento. Sí, 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 un poco, como que entramos un poco en desesperación porque la pelota no quería entrar, pero efectivamente la última jugada ahí entró, ¿no? Ahora, ¿va a ser un estadio visitante, literalmente, el Río Marquez? Porque, caramba, ¿qué le dan 40, 50 mil chenedos para ese partido? Sí, 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 va a ser prácticamente y van a ser locales, yo pienso que nosotros tenemos que ir acostumbrándonos a la terminatoria, va a ser casi igual, ¿no? Así que yo pienso que es más bonito ganarle con su gente, ¿no? Ahora, ¿eso te motiva aún más? Sí, yo pienso que a cualquier futbolista le motiva a ganar en cancha rival, ¿no? Así que esperemos si dé el resultado, ¿no? ¿Con quién concentras tú? Con Carlos. ¿Lovatón? Sí. Ah, habitación tranquila. Sí, sí, habitación tranquila. ¿Me dijo Paolo que te ganó en el PlayStation, es verdad eso? No, 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 no está. Él me dijo que te ganó, ¿eh? No, no, pregúntale, pregúntale. ¿Uno al menos te ganó, dijo? No, solamente jugamos una de cancha. Ah, las empataron. ¿Pero cómo te vas en el campeonato de PlayStation en el infierno? Ahí, más o menos, más o menos, porque se ponen a jugar para 7 y se apuestan mucha plata. ¿Y tú de cuánto juegas? ¿Cuánto es tu máxima apuesta? No, no, yo de 20 manguito. ¿Y ellos de cuánto juegas? Ya, están jugando en euros, te digo. ¿En euros? ¿No entras? No, no, no. Me imagino, Lucho, que todos querrán ganarle a Paolo, ¿no? Ya van a meter dos goles de mil dólares de los juicios que habían prometido. Sí, sí, sí. Lo bueno es que... Vamos a ser visitante, ¿no? Porque fíjate que los chilenos han comprado todas las bolsas para el mar. El chilenos no entraba la pelota bien, ¿cuánto? Sí, sí, simplemente no. Viendo de ahí hace rato quería entrar, pero... ¿Es mejor así, no? Está cerca. ¿También es el habitante para ti, este, Luis? Que haya más hinchas en la cancha en la cancha en la cancha en la cancha en la cancha? No, es un punto en contra del que haya más. Gracias. 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 Gracias.